¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿O qué es lo que pasa? A ver, te voy a ser sensato. No me he terminado la historia. ¿Por qué? Porque cuando me he puesto a jugar lo que es la historia, he dicho, bueno, venga, voy a ver qué tal es la historia, a ver qué es lo que cuenta, tal, etc. Y son distintas historias. Como en Battlefield 1, digo, bueno, pues nada, vamos a ver qué tal va la vaina, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué ocurre, qué puede aportarme esto o cualquier cosa y nada. Pero claro, he encontrado un pequeño problema. Y me diréis, ¿y cuál es el problema? Pues es que me he llevado a una pequeña decepción con la historia porque, claro, está en inglés pero sub en español. Y he dicho, pero vamos a ver, señora, o sea, ¿cómo me pueden ofrecer esto que estamos en pleno 2018 y usted me está haciendo esto? O sea, no lo estoy entendiendo, o sea, ¿qué está pasando, por favor? ¡Ostras! Hay que reanimar a uno. ¡Reanimar! ¡Venga, toma su inyección! Esto es importante. Vale. ¡Oh! ¡Guau! He hecho mi primera reanimación. ¡Bien! A ver, ¿por dónde hay que ir, tío? A ver, ¿dónde está la...? ¡Lol! ¿What? ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué está haciendo? ¿Hola? Vale, este es un soldado. Bueno. ¡Uh, uh, uh, uh! A ver. ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Pero, tío! Pero yo lo que quiero saber esto es... ¡No, no, no, no! Esto, 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 esto. Pero, espera, ¿puedo reparar? ¡Oh! Bien. Una conquista. A ver, ¿qué ha pasado? Hay peña aquí. Pero, ¿dónde está la peña, tío? Aquí hay gente. Hay un soldado, hay un soldado. No sé dónde, pero está. ¡Ostras! ¡Tranquilo! ¡Soy médico! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Médico! ¡Médico! ¡No! La están reviviendo. Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Eso es, eso es! Lo importante, lo importante. Bueno, gráficamente, o sea, está muy bien hecho el multiplayer. Igual que el modo historia. Pero el modo historia, cuando lo probé, yo dije... ¡What the fuck! O sea, ¿y este tío? ¿Qué ha pasado? Venga, quita el cuerpo, hombre. Venga, cargando cañón. A ver. ¡Fuego! Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, ahí! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Carguen! ¡No! ¡Madre mía, tío! Aparecer en patrulla. No puedo, ¿no? Sin patrulla. ¡Ah, muy bien! Genial. ¡Perfecto, perfecto! Vista general de despliegue. Vale. Me gusta el modo, ¿vale? ¿Se lo tenemos ya todo conquistado? ¿Cómo va esto, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿A, B, C o...? ¿Lo tenemos ya todo? No me lo creo, tío. ¿O soy yo? ¿O es que el... Esto... A ver, vídeo... A ver, efecto para daltónicos. Eh, efecto... A ver, yo necesito... Si... Pues que no sé. No sé si hay algo para daltónicos. A ver... Tamaño del minimapa... Opacidad... Opacidad... No sé. Pues nada. O sea, la A es nuestra. Está ahí... Pero... ¿Cómo no lo necesito? No está en su casa, tío. Vale, vale. ¿Puedo subirme al tanque? No puedo subirme al tanque. Está de maravilla. Y este está destruido. No me sirve. A ver, vamos, soldado. Vamos, vamos. Mueva tanque. Mueva tanque. Seguro que he probado los vehículos, eh. Los vehículos tienen que estar guapos, eh. A ver, venga. Voy, 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 voy. Y mi primera partida, eh. O sea, soldado para todos esos retuns. Desde Battlefield 3. Claro que sí, compañero. Hola, soldado. ¿Qué necesitas? ¿Hay alguien aquí? No. No. O sea, ¿tú está bien? ¿Y esto? Ah, esto era para recoger. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¡Epa! Enemigo alcanzado 71. Por favor. Mantener. ¡Ay! Pedir ayuda. No. Si es que he muerto, tío. Muerto, 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 muerto. A ver, vista general, por favor. O sea, yo no estoy en ninguna patrulla. Bien, 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 bien. O sea, la STEM. Especialización es personalizar. A ver. Mira. Tenemos la estándar. ¡Uh! Esta me gusta. Venga, va. Luego, mira. Camuflaje común. Pero estos son con... Con criptos o algo así, ¿no? A ver. Vale, sí. Mira estándar. Que no quiero la estándar. Yo quiero esta. Cuidado. Hemos perdido el objetivo eco. Hmm. Culata. Hmm. Ah, bueno. Hay bastante personalización de las armas. ¡Ostras! La hemos perdido. No, tío. No, 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 no. A ver. ¿Aquí qué hay? Es que no hay ni vehículos, tío. O sea, hemos perdido. Vale, hemos perdido una. Genial. Pues nada. Desde B hasta A. ¡Ostras! O sea, ahí... Solicitar orden. Espera, hay uno. Hay uno. ¡Ya voy! ¡Ya voy! No se preocupe. Venga. No se preocupe. No se preocupe. Para el cetobol. ¡Hala! ¡Tire! ¡Tire, tire! Tranquilo. Soy médico. Soy médico. ¡I am the medic! ¡Denga, hombre! Su inyección de morfina. Venga. Vamos. ¿Esto qué es? ¿Lol? ¿Qué es esto? Tenemos que ir a por la A, chicos. Vale. Me matan. Muy bien. ¿Desde dónde? ¡Hombre! Mira. ¡Socorro! ¡Médico! ¡Mén! ¡Mén! ¡Médico! ¡No! ¡Médico! ¡Mén! Nah. Ahora. Alroamiento fresco. Nadie viene a rescatarme. O sea, yo tengo que rescatar a todo el mundo, pero ellos no me rescatan a mí. Bien. La misma lógica de Call of Duty, de Battlefield. A ver, ¿esto qué es, tío? ¡Lol! Soy un vehículo, chaval. ¡Woohoo! El enemigo tiene objetivos suficientes para ganar la lucha. Tenéis que quitárselos ya. Vamos a ver qué tal funciona este pequeño. Vale. Recarga rápida. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. El objetivo bravo está perdido. No. Ni de coño. A ver, ¿dónde hay peña? ¡Oh! No. Voy para adentro. Voy a echarle una mano aquí en B. Porque sí. Vamos. No, pero los tanques molan, ¿eh? No. Yo por si acaso ya he lanzado. A ver, marcha atrás. No, los gráficos están muy bien hechos, ¿eh? Para ser de PlayStation 4. Ah, me dicen. No, es que se ve mejor en PC. A ver. Yo no me lo pillé en PC. Ya me lo pillé para PlayStation 4. Ya hemos tomado el objetivo alfa. Espera. Espera. ¿Es que pide mi ayuda? No. Yo he visto aquí gente campeando. No. Venga. Hasta luego. Venga. Que sí. Que venga. Que hasta luego. A ver que haya... Es que no hay nadie, tío. O sea, no hay nadie que sea médico. O sea, no hay médico. No hay médico. O sea, soy yo el único médico en todo mi equipo. O sea, es que es genial. Es que es genial, tío. Es genial. A ver, perdemos C. Perdemos C. ¿Qué nos está pasando, por favor? ¿Qué le pasa a mi equipo? Solicito órdenes. ¿Y esto? A ver, ¿dónde está el tío? Está aquí campeando. Como un cerdo. ¿Pero dónde está? Atención. Hemos perdido el objetivo. Venga. ¡Oh! ¡Sí, señora! Botiquín. ¡Oh, chaval! Vámonos, tío. Vámonos. Esto lo voy a conquistar yo. Vamos, porque sí. Es que está guapo. Está guapo. A ver, y esto... ¡Uh! Lanzagranadas. Luego pistola. Y esto... ¿Para poder reparar? ¿Yo qué voy a reparar? O sea, ¿el médico puede reparar? No tiene mucha lógica. O sea, que voy con un martillo. Venga, va. ¡Pah! Le doy una hostia a un enemigo. ¿Cómo va esto? Y a ver... ¡Ah! El mapa. Bien, 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 bien. Estoy en C, tío. Y en A lo están pasando caduzas. Vale, bien. Bandeña neutralizada. Bien, 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 bien. Ahí va esa granada. ¡Ups! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, vale! Aliado, aliado, aliado. ¡Vamos, vamos! Es que no entiendo por qué no... No puedo solicitar una opción. Objetivo tomado. ¡Y ese avión, tío! A ver... Yo tengo que ir para el norte para... Bueno, o sea, no. Los mapas son muy grandes. Pero lo que está diciendo de la historia... Que se me hace raro que esté en inglés, subtitulado en español. Yo creo que ahí podían haberse ocurrado un poco lo de la historia. Y hubiera quedado bien. Pero bueno, yo luego... Si me decís... Oye, Juanjo, pues prueba los demás juegos. Los demás... O sea, los demás juegos. Los demás modos. Qué te parece, qué no te parece. Si esto te gusta, etc. Y si queréis más vídeos de esto... Pues hombre, pues claro que vais a tener más vídeos de esto. Y si vosotros queréis más... Pues ya sabéis. Pues... ¿Qué soy, alemán? ¿Yo qué soy, alemán o qué soy? Fuerzas amigas. Sí, soy alemán. Uy, ¿esto? Ah, no, no. Esto es un tanque destruido. Digo, no jodas, que puedo manejar eso. Digo, ya si lo manejo... Y mira, aquí hay un cañón. Vamos a darle un poco de caña a esto. A ver, ¿dónde estáis? No. Vale, ¿quién me ha dado? El tanque. El tanque era el culpable. Cómo no. Y luego, claro, típico. O sea, si puedo elegir un avión o si puedo elegir un tanque. Pues nada, o sea, mi equipo no sé a qué está jugando. A ver, vamos a ver. Voy a ver si puedo... No, personalizar. A ver, ¿esto qué es? Médico. Ah, no, estos son las armas que yo tengo. Vale, a ver, vamos a personalizar. A ver si puedo personalizar algo. Personalizar. La boca. Estos son con puntos, pero no tengo muchos puntos. La boca... Dios. ¿Esto en serio? Cañón. No sé si eso me va a permitir. Armazón. Luego el cargador. O sea, son como camuflajes. Pero no sé si hay... Sustituir arma por... No, esto ya es claro. Si subo de nivel... Y esto, claro, me quita precisión y control. No me gusta esta. Cadencia de tiro. Uf, 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 uf. Yo creo que el estén va a ser para mí la mejor. La estén. Luego, especializaciones. Luego... ¿Y esto? Esto va a esto. Cañón perforado. Soporte de cañón y culata. Y esto... Apunta rápido. O sea, es un poco raro. Pero yo creo que debe aprender un poquillo. O sea, yo creo que esto es con... Médico de combate. A ver, ¿qué tengo? Rasgo sanador. Rasgo un veloz mano. Pues venga. O sea, yo creo que es un poco, pues como... Adaptarse al juego. Y ya está. A ver. ¿Por qué mi equipo...? A ver. Voy a salir desde la base y voy a ver si encuentro un vehículo. Solo necesito un vehículo, tío. Ya está. A ver. He dicho... Ah, mía. ¿Ves? Gracias. Aunque bueno. Molaría que hubiera gente aquí. Pero bueno. Vale. Pues venga. Yo me voy para... Espera. Creo que este me sigue. Sí. Me está siguiendo. No, pues nada. No quiere seguir conmigo. Venga, vamos. Qué bueno. La primera persona mola. Venga, vamos. ¡Wow! Dios mío. Qué 4x4 tengo, eh. ¡Wow! Vamos. Es el mejor 4x4 que he visto en la Fada de la historia. Venga, vamos. ¡Miau! 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 A ver si puedo pillarles desprevenidos con la... ¡Miau! A ver... Vale. Ya estoy en A. Ah, me bajo del coche. Aparcado. Ahí está. Puesto del risco. O sea, que hay enemigos. Obviamente. Pero la pregunta es... ¿Dónde mueren? Mueren, enemigos. Mira, ahí he visto uno. Pero este no me habrá visto. Seguramente. Está por aquí. Seguramente. A ver, ¿dónde estás? Que te he visto, tío. No me puedo creer que ahora la gente desaparezca. ¡Guau! Objetivo ha tomado. Vale. Recibido, capitán. Bien, bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Me gusta. Ya tenemos la... Ahora tenemos que ir a por... ¿Dónde está el coche? Está por el coche. El coche. El coche. El coche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desde dónde? No, nada, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo que me hayan matado. ¡Oh! ¡Soldado uno! ¡Bien! ¡Primer rango! Venga, tres. Dos. Uno. Venga, por favor. Defendámosla. Defendamos. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el campero este? Que, 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 que... Me cago en todo, tío. ¿Dónde está? Vale. Ya tenemos problemas. ¡Yey! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Granada! ¡Ah, tío! Me mató con la granada, tío. O sea, guay. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Auxilien! ¡Estén nivel uno! Todo subiendo de nivel al uno. Y ahora, quiero ver, un momento. Patrullas. ¿No puedo meterme en ninguna patrulla? Venga, hala. Me meto... Ya está. Patrulla. Perfecto. A ver. Personalizar. A ver. Ya como tengo este arma, ¿qué me permite? Personalizar. ¿No puedo o cómo va esto? La mira. Esto no, no me sirve. No. No, 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 no. A ver. La boca. Tampoco no. Creo que tenía armas, especializaciones. Tampoco. Sustituir arma. Por la squad. No. Yo creo que algo tengo que sustituir aquí. O algo. No sé. Yo creo que cuando se termina. Cambiar aspecto. Casco. Oh. Joder. Uy, este. Mola. Aviador, demoledor, tal. Pero bueno. Pintura facial. Uh. Mola. No, no. O sea, hay una amplia personalización. Ya lo creo que sí. A ver. ¿Dónde estáis? Estáis en C. Pero tío, ¿por qué no me vais a...? ¿Por qué no me vais a...? No te entiendo. A ver. Espera un momento. Voy a ver si puedo esto aquí. A ver. ¿Y con esto qué me sirve? ¿Puedo... ¿Puedo reparar esto o no puedo? No, esto no lo puedo reparar. ¡Lol! Venga, vamos, vamos. Lo hicito órdenes. ¡Vene, no se preocupe! Soy médico. Venga, vamos. ¡Vamos! Equipo. Vale. Yo no sé quién es el capitán. Creo que es este. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, que les quedan muy pocos puntos, tío. No me lo creo. Dios, ¿puedo repararlo? ¿Puedo repararlo? ¿No puedo reparar esto? ¿Por qué? Bueno. ¿Puedo entrar? Ah, sí, sí puedo entrar. ¿Por qué? Espera, creo que hay B1. Sin munición. Empezamos bien. Pero yo lo que quiero saber es el martillo para qué me vale. O sea, el martillo me tiene que servir para algo. No creo que esté así, ala, porque sí. No entiendo. No entiendo lo del martillo, no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? Yo se lo agradeceré. Si me lo dejáis en los comentarios, ¿para qué sirve el martillo? ¿Con qué tengo que...? ¿O con qué clase de botones? Yo encantado. Hay gente que hay campeón. ¡Venga, hombre! ¡Ah, Dios mío! No. No llego. Espera, espera, espera. ¿Puedo tapar la hemorragia? No llego, no llego. No, no llegué, no llegué. No llegué. Aparece. La victoria está cerca. Sigue así y no permitas que el enemigo se rompere. ¡Vamos, vamos! Refuerzos disponibles. Eso sale uno y uno, eh. Bote y suministros. Y esto. No, pero lo de los suministros lo tengo que ver. Cómo funciona. Ahí, recuperando vida, recuperando vida. ¡Curarse! ¡Vamos! ¡Oh, fuck! ¡Venga! ¡Juanjo contra un tanque! ¡Me encanta! ¡Socorro! ¡Man! 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 ¡Algún ¡Man! ¡Man! ¡Medic! ¡Medic! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Dios, gracias! ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Gracias! Esto del martillo tiene que haber alguna cosa. O sea... Vale, muy bien, Juanjo. Ya he muerto, o sea... ¡Man! 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 ¡Medic! No, a tomar por culo. Se acabó. Es que es así de simple. Pero bueno. O sea, ¿qué me parece el juego en las primeras impresiones? Mola. O sea, el juego mola muchísimo. Me mola, me encanta. Y está muy bien hecho gráficamente. De verdad, o sea... Para mí, lo mejor que podría haber de aquí te falta decir. Ahora, ¿qué podría mejorarse o algo? ¡Ah! Es que puedo construir algo aquí. A ver. Estoy haciendo, tío. ¡Oh! Fortificación. Y he creado una fortificación, tío. ¡Hemos perdido el objetivo, Foxhawks! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Victoria, chaval! No me lo creo, tío. No, no, pero... ¡Mola! ¡Ha molado! ¡Ha molado! ¡Ha molado! De verdad, ha molado lo que es el juego, o sea... Y no sé cómo es el subir de puntos, a ver... Bueno, yo no he estado en los mejores, pero a ver... ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. Pues nada, pues espero que os haya encantado lo que es este vídeo de Battlefield V. La verdad, o sea... Me ha gustado. Fijaos ya... A ver, rango, apertura... A ver, continuar. Bueno. Ya soy nivel 1. 500 puntos de estos. Rango de médico. Ah, rango ya 1. La Suomi. Bueno, pues hemos desbloqueado así armas. ¿Veis? La Sten ya la tengo todo de nivel. O sea, he desbloqueado un camuflaje o algo. Bueno. Eso tengo que verlo. A ver. Con el Panzer, muy poco. Volver a menú principal. Sí, sí, sí. Yo salir. Yo salir. Yo salir. Salir. Ya está. O sea, yo más que nada lo que voy a hacer es eso. O sea, es... Ver qué es lo que he desbloqueado. Ver un poquillo las cosillas. Y bueno, lo que digo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Comentad, suscribiros, darle me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Así que el soldado patoso ha vuelto a las andadas. Nos vemos, gente. Adiós.